Bienvenidos a Blanco. ¿Preparados para una nueva propuesta? ¿Han buscado a Riendo alguna vez? Sé que la mayoría dirá que sí, porque tarde o temprano a todo nos pasa. Aquí revisamos historias de ficción, animación y denuncias de hechos de la vida real, que muchas veces nos vemos en las noticias. Soy Ufaldo Canales y quiero llevarlos a reflexionar sobre lo que ocurre a muchas personas en los últimos años en España. Alquilan sus propias casas para tener dinero, teniendo muchas veces que mudarse a habitaciones en arriendo. ¿Qué tipo de historias pueden haber detrás? De acuerdo a las cifras, el mercado del alquiler se hace asfixiante con las subidas en algunas ciudades como Barcelona. Superan el 47% en los últimos 5 años, entre 2013 y 2018. Un juego macabro del sistema que nos puede llevar a la siguiente historia. Título, Ciudadanos. Está dirigida por Marc Nadal. Hola, buenos días. Soy Marc Nadal y vengo a presentar el cortometraje Ciudadanos. Vamos a verlo. Les llamo porque teníamos una entrevista de trabajo para hoy, pero aquí no hay nadie. Necesito el alquiler. Ya no puedo esperarte más. Sí, te voy a pagar, Carlos. Te pagaré. Todo el mundo ha pagado ya. Hay mucha gente que quiere la habitación y tiene dinero para pagar el alquiler. Claro, oye, necesito más tiempo. Es día uno. Habíamos quedado así, ¿no, eh? Tienes que irte. No, no, no puedo. Yo también podré pagarlo. En cuanto recupere mi casa te pagaré. Hay una empresa en la que he pasado varias pruebas este mes y ayer me llamaron para la última entrevista. Tienen muchas posibilidades. Bien. Si puedes conseguirlo, me esperaré. A algunos no les parece justo que te dé más plazos. Gracias. Bueno, ¿te importa si le enseño la habitación a una persona? No. En cuanto recupere mi casa te pagaré. No. 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 Necesito el dinero. Eh, necesito el dinero. Quita el pie de ahí o llamo a la policía. Dame el dinero que me debes. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? No puedo asegurar nada. De hecho, ni siquiera hay gente para ejecutar tanto desahucio. ¿Podríamos hacer algo si estuviera fichado? ¿O si la hubiera amenazado? Tenía un cuchillo cuando me dijo que me fuera. ¿Lo vio alguien? No. ¿Trató de herirla? No. Bueno, lo tenía en la mano. No, no se ve. Señora Luis, adelante. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Es usted mi única salvada? Tiene que acompañarnos. ¡Suscríbete! La falta de viviendas disponibles y los pisos turísticos presionan los costos en ciudades como Madrid o Barcelona. Los expertos no terminan de ponerse de acuerdo sobre la existencia o no de una burbuja en el mercado de arrendamiento en España. Pero hay una realidad que es incuestionable. El alquiler no es el futuro del sector inmobiliario, es el presente. Y la subida de los precios está lejos, muy lejos, del incremento que registran los salarios nacionales. En concreto, el aumento del coste para alquilar una vivienda multiplica por más de 12 al alza del sueldo medio de los trabajadores. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Es un panorama complejo que refleja a Ciudadanos, un cortometraje sobre los derechos humanos que quisimos profundizar de la mano de su realizador. Por eso le preguntamos a Marc Naval, ¿qué es lo que considera fundamental para pensar al momento de realizar un corto? Lo que yo considero fundamental para hacer un cortometraje o una película es que no se aleje mucho de la realidad en la que estamos viviendo. O sea, el cine nos permite empatizar con gente que no conocemos y situarnos en situaciones en las que quizá nunca hemos vivido, nunca hemos estado. Y sin embargo, a través del cine podemos acercarnos a un conflicto concreto, a una situación y nos permite entenderla de una forma mucho más rica que por ejemplo un noticiario, que se limitaría en este caso a dar cifras o a dar datos de lo que ha sucedido. Mientras que con el cine podemos estar en esa situación, podemos convivir durante ese periodo de tiempo. ¿Qué priorizas al momento de pensar en la historia, ya que debe haber un inicio, un desarrollo y un final en un tiempo muy breve? Lo que he priorizado es que hay una línea argumental clara, o sea, que cada escena vaya a favor de lo que quiero contar, que al fin y al cabo es una tesis. También he hecho mucho hincapié en los enfrentamientos entre los personajes. Esas escenas en las que uno le debe dinero al otro o el otro le está exigiendo, meted de mi casa si no puedes pagar. Son las escenas donde más vemos el reflejo de lo que se quiere contar. No he podido priorizar otras cosas porque en cada plano se da información nueva, cada luz sirve para dar información nueva y si no tienes esto en cuenta, si solo te centras en escenas en concreto, al fin y al cabo pierdes la esencia del cortometraje completo. ¿Qué refleja Ciudadanos? Ciudadanos nos sitúa en el 2014, cuando todavía quedaban restos de la crisis, y refleja cómo los ciudadanos llegan a una situación de emergencia en la que muchas personas acaban enfrentándose los unos contra los otros a través del cobro de un alquiler, a través de una deuda que queda por saldar. Se producen hechos, situaciones que no se hubieran producido de otra manera. ¿Cuánto tiempo les llevó rodar Ciudadanos? ¿Cuánto tardamos en rodar Ciudadanos? Pues el rodaje fueron como cinco días. La fase de guión fue diferente porque primero había visualizado el cortometraje de otra manera. Más expresionista, jugando más con las sombras, extralizando más las emociones de los personajes, como había hecho en otros cortometrajes como El Espejo Humano. Pero este quería hacerlo más realista, así que acabé cambiando el guión, teniendo las cuatro versiones. Y luego ya fueron los cinco días de rodaje, y luego empezó la distribución. Estuvimos dos años enviándolos a festivales, enviándolos a plataformas, enviándolos a cines, donde se pudiera visualizar el cortometraje. ¿Qué proyecto tienes en mente o estás realizando? Ahora mismo otros proyectos estoy... Bueno, acabo de terminar uno, que es un documental que es en Rusia sobre las cruces múltiple, que acabamos de hacer los subtítulos y ahora tenemos que ver dónde lo vamos a mover, cómo se va a mover este documental. Y por otro lado hemos hecho un cortometraje que se llama Donde no puedes llegar, que trata sobre Alzheimer, con Asunta Serna y Doset, y que ahora estamos planteando de ver cómo podemos pasarlo a largometraje. Mil gracias de verdad a todo el equipo por compartir una buena historia con Blanco. Bien, ahora queremos mostrarles un corto del Festival de Películas de 100 Segundos en Irán. Título, El sueño que no termina. Está dirigido por Mohamed Nasbi. Un, dos, tres, Blanco. ¿Qué leños es? ¿Quién se insta? ¿Quién ¡Suscríbete al canal! Sapa, propalecete en el Sapa. Papá, esto saltará. Como siempre, utilizando el hashtag Blanco, comenta en nuestras plataformas www.hispantv.com, Facebook, Instagram y Twitter. O escríbenos al correo programas arroba hispantv.com. Ah, y antes de irnos, quiero dejarte un consejo si quieres grabar tu propio corto. Planifica cómo producir la película. Si tienes el guión listo, ahora es el momento de crear un plan detallado acerca de cómo filmarás y producirás la película. Crea un horario que puedas seguir. Debes incluir fechas y horas para reunir a todo el equipo, las horas para hacer audiciones y seleccionar a los actores y las horas para filmar y editar. Y debes hablar con todas las personas que te ayudan a hacer esta película para que definan juntos las fechas y las horas en las que pueden filmar y planificar todo lo que necesitan antes de que empiece el rodaje. Si tienes algún equipo alquilado o prestado, debes saber cuándo puedes tenerlo y cuándo debes devolverlo. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos en blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!